Nos trasladamos a la temporada del doblete. En aquel año, la puntería y la precisión tenían nombre propio. Sí, ya lo decía yo. En un minuto estamos aquí con Milinko Pantic. Perdóname. Bueno, perdonao. ¡Muchorín! 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 No es extraño que los atléticos quieran tanto a Pantic. Hoy vamos a conocer algo más de una buena persona que no veas cómo le pega el balón. ¡Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! ¡Eh! ¡Pule, pole! Me llaman Sole gracias a mi abuela, porque ella quería así. Me llamó así cuando era pequeño, pero no tiene nada a ver ni con mi nombre ni con apellido. Es algo que es de cariño y se quiere con esto y la mayoría de mis amigos me conocen así como Sole. Salí desde mi país en el año 91. Estuve en Grecia cuatro años, después me fiché de Atlético y estuve aquí tres años. Me he dado un año en Francia, otro año en Grecia y después tomé la decisión de volver aquí y vivir aquí en Madrid. Sobre todo porque aquí siento cariño de afición, siento cariño de gente española y mis hijas están muy contentas aquí. Hemos tomado esta decisión y yo pienso hacer nada. Por esto estás aquí, para que un día llegas a jugar en primera división, ¿vale? Por esto. Yo tenía la suerte de jugar en Atlético y de tener cualquier cariño de esta familia que viene cada domingo desde Talavera, que pone allí flores y además son flores, una maravilla. Por mí, ellos cumplieron de sobra, pero yo pienso que ellos van a seguir muchos años así. Es un recuerdo de nuestro famoso año de doblete. En tu vida como futbolista puedes ganar mucho dinero, pero estos detalles son para siempre, ¿me entiendes? Regresar en Atlético de Madrid ha sido una idea de Tony Muñoz. Me preguntó si quiero llevar un campus de verano y desde entonces empecé con todo esto sin tener ni idea de qué es mi campus ni nada. Pero ahora estoy, pienso yo, un experto en todo esto. Yo tengo un grupo, Nacho tiene otro grupo y luego Milinko pues supervisa hasta continuamente, pues se mete haciendo los ejercicios con los niños, los corrige, nos corrige a nosotros, bueno, pues ya. A él no le degustan los niños, yo creo, ¿no? Pues es impresionante, impresionante. Milinko es impresionante con los niños y con nosotros, con los compañeros. Oye, está aquí Milinko, a ver, sin que nos oiga, ¿cómo es? ¿Es simpático y eso? Sí. ¿Sí? ¿Y qué os está enseñando? Conducción, toques, muchas más cosas. Tiros, faltas, canaltis. ¿Te gustaba Milinko Pántico o no lo llegaste a conocer? Eh, bueno, un partido que grabó mi padre, sí, le vi jugar y me gustaba mucho. Bueno, muchas gracias. ¡Alecid! 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 Lo mío es el campo y estar con ellos todos los días aquí, enseñando los trucos de fútbol e intentar que disfruten aquí conmigo y yo con ellos. ¡Alecid! 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 Hola, soy Marcelo Sosa, un saludo para la afición del Atlético Y bueno, un saludo también para Atlético Express Muy bien, muchas gracias Gracias